En una entrevista, Ru también declaró que las reinas fueron elegidas basándose en los comentarios negativos que surgieron durante la eliminación de su competencia. Y es por eso que tenemos de vuelta, por ejemplo, a Kennedy Davenport. Por eso nos preguntábamos, yo me pregunto, de hecho, ¿realmente Kennedy merecía llegar al top 3? Yo creo que sí. Y luego, por ejemplo, tenemos a Ben de la Crane, que la verdad me rompió el corazón cuando fue eliminada y por quién fue eliminada. Entonces, pues también creo que es justo. Y también tenemos a Chi Chi de Bain, caso parecido a Kennedy Davenport. Adoro a los que llegaron al top 3. Bob de Rakim, Chi Chi. No, Miss Mouth. Pero realmente, o sea, sí siento que Chi Chi también debió haber llegado al top 3. Y bueno, en base a estos criterios, pues aquí las tenemos también de vuelta. O sea, ¿quién se puede quejar acerca de eso? Las otras reinas que no encajan en estos criterios de selección son Aya, Tori Tor y Milk. Pero, pues vamos a aclarar de entrada, yo no odio esta selección. A mí Tori Tor me fascinaba. Yo de hecho hasta pensé en un principio que iba a llegar a la final y sufrí cuando me la eliminaron. Pero acepto que la eliminación fue justa porque pues Chi Chi de Bain hizo un trabajo excelente. A diferencia de Michelle Visage, a mí sí me gustaban sus looks. De hecho, a mí me gusta mucho el hecho de que usaba pantalones y jumpsuits. Además, Tori Tor demostró que era una reina muy versátil y que podía hacer muchas cosas. Mira, actúa, canta, baila, toca el violín y otros instrumentos. Y yo sé que tocar el violín es algo que no le interesa a muchísima gente. Pero son cualidades artísticas, son esos extras que son muy apreciados por otras personas. Además, durante su temporada tuvimos la oportunidad de ver que Tori Tor es una persona culta. Porque, por ejemplo, en sus challenges tuvo la oportunidad de hacer referencia, por ejemplo, a Frida Kahlo o a Al Pacino. Y aunque, claro, para muchos de los fanáticos jóvenes esto realmente no significa mucho. Pues para algunos que ya tenemos ciertos años es bastante relevante. Y si hablamos de gente que ya tiene sus años y que aprecia estos pequeños detalles, pues estamos hablando de la mera mera, de la jefa, de la patrona, de RuPaul. Y pues no por nada RuPaul está interesada en traerla otra vez. Yo espero nada más que los rumores no sean ciertos y que mi querida Tori no se nos haya pasado al lado fifí. Perdón, quise decir al lado oscuro. Y hablando de juventud tenemos a Aya. Mucha gente opina que ella no tiene nada que hacer aquí. Que es fea, que no sabe maquillar, a lo cual yo no me opongo. Pero si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de seguir a Aya en las redes sociales, sobre todo en YouTube, y de ver lo que está haciendo con sus hijas, pues ustedes me van a dar la razón. Aya es muy interesante. Y honestamente yo prefiero ver a Aya de regreso en un All Star, que de verla, por ejemplo, otra vez intentándolo en una temporada regular. Además en septiembre, Aya nos dio momentos memorables en su temporada. Probablemente lo que es el momento más famoso de la temporada, pues vino de la boca de Aya. Y ya saben a lo que me refiero. Otro de los momentos icónicos de Aya fue en la reunión de las reinas. Cuando así, de huán, la mujer tuvo los pantalones, o el tuck, para decir, ok, 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 Valentina, tú podrás ser la más popular de todas nosotras, pero no eres la más simpática. Y yo creo que por todo ese tipo de cuestiones, todos salimos ganando con Aya aquí adentro de la competencia, porque esa mujer parece que no tiene pelos en la lengua, y la verdad, pues sí no disfruta un poquitititititito de drama. Y hablando de ganancias, tenemos a Milk. Mucha fanaticada rechaza abiertamente el estilo de drag de Milk, pero a mí sí me encanta. Milk refleja ese tipo de drag, que era muy famoso en los noventas, ese tipo de drag llamado Club Cat, que se puso muy de moda en Estados Unidos, sobre todo en el área de Nueva York. Sin embargo, se volvió tan importante que inspiró al mundo del drag, pero teniendo el mundo de la moda, e incluso a Lady Gaga en sus orígenes. Por si esto fuera poco, Milk puso de moda a las mujeres barbudas. Bueno, ya dejando de lado todo, todo esto que Milk hizo con su drag, hay que reconocer que, fuera de drag, ese vato está... Y no se hagan de la boca chiquita, que yo sé que muchos de ustedes ya han dejado saber que Milk les recalienta la... ¡Suscríbete al canal!